Hola, muy buenos días. Este es el informe técnico de COVID-19. El día de hoy es 20 de enero. Muy buenos días para todos y todas. A la prensa que todos los días nos ayuda a compartir este mensaje de prevención, de promoción de la salud. Gracias por llevar la información. Ahorita todavía tenemos un comportamiento alto, por arriba de los 1.366 casos que se han diagnosticado en las últimas 24 horas, con una tasa de los últimos 14 días de 162.6 en el estado de Chihuahua, ubicándonos en el lugar número 20 de casos activos en el país. Como hemos dicho, el resto de los estados han incrementado mucho más esta tasa, afortunadamente en el estado de Chihuahua. Esperamos seguirla manteniendo bajo control con la ayuda de todos y todas ustedes. Desde el día de hoy ya son 108.808 casos nuevos confirmados en todo lo que va de la pandemia. Perdón, estos nuevos son nuevos. Más bien es de todo lo que va de la pandemia. Los casos nuevos son 1.366. Se suman 10 personas más que han perdido la vida, para ya dar un total de 9.060 defunciones en todo el estado. En nuestro último registro de la última semana epidemiológica, que ya tiene un poco más conciso los datos, según inicio de síntomas, tenemos, fíjense nada más, 7.011 casos en una semana. Impresionante el número de casos con esta, seguramente esta nueva variante. El año pasado con 4.811 teníamos ya prácticamente los hospitales saturados. Los hospitalizados, afortunadamente la vacunación ha hecho su labor y a pesar de que es un número mayor de casos, los hospitalizados que sí han estado aumentando en los últimos días, han permanecido no tan altos como el año pasado. Son 368 personas hospitalizadas, 302 en camas generales y 66 en personas intubadas. Como ustedes pueden ver, la mayor ocupación se está manejando y movilizándose en camas generales, es decir, que no necesitan un cuidado de terapia intensiva. Representan el 67% y un 39% en las camas de terapia intensiva, con un reporte de los 27 hospitales. Seguramente la próxima semana aumentará un poco más. Recuerden que estas cifras con las que cerramos esta semana, pues prácticamente son el reflejo apenas de la jornada del 24-25 de diciembre. Nos falta ese comportamiento más alto, que es de 7.000 casos, que seguramente vendrán en las siguientes dos semanas. Por lo tanto, les pedimos que redoblen esfuerzos, porque hay mucha más gente que ahorita está en su periodo de contagio y que puede contagiar a mayor número de personas. Los adultos mayores continúan siendo el porcentaje mayor de personas que tienen alguna complicación o fallecen. Y los municipios de Juárez y Chihuahua nos llama mucho la atención las defunciones en Juárez, que son en los últimos 14 días un buen número, 47 y 37 en Chihuahua. Por lo tanto, Juárez debe redoblar esfuerzos. También las personas siguen falleciendo, se complican y requieren hospitalización. Hagamos un esfuerzo por Chihuahua. Esperemos que este mes de enero se estabilice. Sin embargo, necesitamos la ayuda de todos y todas. Muchísimas gracias y muy buen día.